El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 21 de Diciembre, Salmo 32. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa.